Ahora si, nos vamos a Cusco con el sobrecundido Doña Nueva Reto Yo me enamoré de mi paisanito Yo me enamoré de un bosqueñito Pensaba que me quería, pensaba que me amaba Regresa por favor, no te vayas mi amor Regresa por favor, no te vayas mi amor Tu sabes cuanto te amo, no puedo vivir sin tu amor Tu sabes cuanto te amo, no puedo vivir sin tu amor ¡Eh! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos aquí a Bamba! ¡Bamba! ¡Este final! Señor Catinero, dame una cerveza Señor Catinero, dame una cerveza Páren borracha en mí, borita la noche Páren borracha en mí, borita la noche Chay ya uy, chay kia, ya na ya uy, chay kia Chay ya uy, chay kia, ya na ya uy, chay kia Son de la vida y tan, su harapu hasta Chay ya uy, chay kia, ya na ya uy, chay kia Cusco, ayacucha, ayacucha, cusco Con el tuyo, que el camino Eh, 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 si Hoy día, mañana, pasado, seguimos cantando, bailando 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 Salta, 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 sal Vamos por Gamarra, por Amur y Mantumiri, eso sí, y nos vamos dando baila. Saltame, 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 ay, 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 vamos, Carmen Saldaña de Niva, por Urubamba. Saltame, saltame, ay, 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 ay CC por Antarctica Films Argentina